Un fuerte aplauso para José Y un abrazo fraterno con el cachetón anís Y como lo dijo José La fiesta hasta las últimas consecuencias La fiesta continúa maestro ¡Ya hora! ¡Oye! ¡Oye! Para darse al inicio ¿Por qué hay falsas por esas borrachas? ¡Tengo chandos! ¡Amigos, vamos! Así nos pagan, toquitas y adhesiones ¡Vamos, ahí dice! Cervecita Blanca, suena y dice así Cervecita Blanca, llévate mis penas Si pudiera remediar esta soledad Ya no puedo soportar Cervecita Blanca, llévate mis penas ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! Cervecita Blanca, llévate mis penas Cervecita Blanca, llévate mis penas De contraincendios De contraincendios La gente de Barcelona de la tablada ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tamana de nadie sin pie! ¡Tarillo de mano! ¡Tarillo del diccionero! Cervecita nata, llévate mi suena Si pude la remediar, esta soledad ya no puedo Soportar 12 años, me va a matar Es tan amarga la vida, que me va a matar Quisiera aborrecerte, quisiera odiarte Con la maldición ha llegado, para enojecerlo a mi corazón Es tan amarga la vida, que me va a matar Cervecita nata, llévate mi suena Cervecita nata, llévate mi suena Cervecita nata, llévate mi suena Mucha felicidad para ellos En esta noche super especial, en este maravilloso cumpleaños de Josecito Zúñiga Con todo el cariño del mundo Y ahora viene otro tremendo equipo Para mi compadre Gallo, de la cumbia Muchas felicidades con todo el cariño del mundo Y ahora, seguimos Saludos especiales para la gente de Nueva Esperanza ¿Dónde está la gente de Nueva Esperanza? La gente de Villa El Salvador Buscaré refugio en el licor Con soporto más tus engaños Quiero amabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero amabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Algún día, algún día Algún día Josécito Zúñiga Muchas felicidades, feliz cumpleaños Alexia Alexia Buscaré refugio en el licor No soporto más tus engaños Quiero amabar con los recuerdos Quiero amabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero amabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Y si tú no vienes Yo me moriría De más allá Te estaré mirando ¿Con quién? Porque tú me engañas O de quién te burlas Para el cichado Esa es tu infamia Porque tú me engañas O de quién te burlas Para el cichado Esa es tu infamia Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Como mi gente Hablada de Nuri Y si tú no vienes Yo me moriría De más allá Te estaré mirando ¿Con quién? Porque tú me engañas O de quién te burlas Para el cichado Esa es tu infamia Porque tú me engañas O de quién te burlas Para el cichado Esa es tu infamia Saltando, cesando, saltando, saltando Bueno, qué bueno Bueno, qué noche súper especial Con toda la linda gente maravillosa Y Lima Sur, muchas felicidades Saludos cordiales para Carmen Zúñiga Para Turri Mi caosita dice Max Alex Carol El gallo Y la buena imagen, muchas felicidades para ustedes Mis grandes amigos Y ahora Tiene otro tremendo tema Otra canción Otra melodía Para la gente de La Tablada Y el Salvador Lurín Saludos para Luis Alberto Gallardo 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 con mucho cariño De parte de su tío Josecito Zúñiga Con cariño Con cariño Y cantamos todos Aquel pañalito Si no tengo su amor Si no tengo su amor Previno la muerte ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? A que pañalito Si no tengo su amor ¿De qué me sirve? Con cariño ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¡Venga, José! ¡Gracias! ¡Feliz tu tíaños! Bueno, mi compadre Josecito, con mucho cariño Aquel pañalito que me regalaste Se va a mis ojos, se va a mi acto ¿De qué me sirve? ¿A qué pañalito? Si no tengo su amor, prefiero la muerte ¿De qué me sirve? ¿A qué pañalito? Si no tengo su amor, prefiero la muerte Y nos vamos por todo Lima Sur Con mucho cariño para la linda gente de Rimo Chorrillos Miguel Salvador La gente del palco, sí, segundo nivel Con mucho cariño Con mucho cariño De Lima Sur Minda gente de La Tablada Amigos de Nueva Esperanza Gente de José Galvez Nuestro cariño muy bien Hoy hablando de José Galvez Me hicieron llegar un saludo especial Para la gente de Caldos ¡Ay, qué rico!